Yo ya la vi llorando Era duro para amar Ya sé que tú me quieres Pero no se siente igual Ella no quiere ser feliz Me enamoré cuando la vi Y mucho más con su sonrisa Cuando la miro está bonita You already know A lot of sad bullshit Yo ya la vi Llorando Era duro para amar Ya sé que tú me quieres Pero no se siente igual Ella no quiere ser feliz Me enamoré cuando la vi Y mucho más con su sonrisa Cuando la miro está bonita Yo ya la vi Y mucho más con su sonrisa Pero no se siente igual Y mucho más con su sonrisa Y mucho más con su sonrisa Y mucho más con su sonrisa Gracias.